Estamos de vuelta en un show con Tuti y hoy campeonas mundialistas poniendo a prueba los conocimientos de las chicas que hoy nos acompañan. Ya vio, es que están guapas, están guapas. Siguiente actividad, mucha atención. Vamos a pedir a un representante de cada equipo, más bien a un equipo a la vez, vamos a empezar con las bombas suramericanas, que venga una representante, le voy a dar las dos tarjetas. Tú vas a tener que, Yvette, por favor, tomar las dos, solamente la cámara podrá verte y te voy a hacer yo una pregunta. La pregunta se la voy a dirigir al otro equipo, a Pasión Futbolera. Tú vas a pensar, ¿le va a atinar o no le va a atinar? El juego se llama ¿le atina o no le atina? Si tú crees que sí le van a atinar a la respuesta, me muestras la amarilla. Si crees que no le van a atinar, me pones delante la roja. Ellas no pueden verlo porque tú estás de espaldas a ella y si tú atinas a la respuesta, el punto es para ti. Si no le atinas a la respuesta, el punto es para él. ¿De acuerdo? ¿Estamos listos? Yo me pongo de este lado. ¿Lista Pasión Futbolera con las respuestas? ¿Cuál fue el primer partido jugado de todos los mundiales? ¿Le atina o no le atina? Ahí está la respuesta del equipo contrincante. ¿Tienen tiempo límite para poder responder? 15 segundos para ponerse de acuerdo. ¿Tiempo? ¿Chicas? Es en 1930, Uruguay versus Argentina. Es en el 1930, efectivamente es Francia contra México. Dijo el equipo que no le atinaba, por lo tanto el punto es para el equipo de las bombas, muy bien, de las bombas suramericanas. Una representante del otro equipo, por favor. Pasión Futbolera. Aquí están las dos tarjetas. Te colocas aquí, por favor. Ahí, muy bien. La siguiente pregunta para las bombas suramericanas es ¿Qué jugador pateó en la cara a Patrick Batistón en el mundial de 1982? ¿Tiempo? No, no, no. ¿Corre tiempo? 15 segundos. 15 segundos. 15 segundos. 15 segundos. ¿Cuál pones adelante? Esa, déjala adelante. Esa, esa. ¡Tiempo! ¿Cuál es la respuesta, chicas? Bombas suramericanas, ¿cuál es la respuesta? El portero Schumacher de Alemania. Es correcto. Y había dicho que sí, que sí la iban a responder. Así que el punto va para la pasión. Confiaron en nuestra inteligencia. Confiaron en nuestra inteligencia. Otro representante, por favor. De las bombas suramericanas. Aquí están las dos tarjetas. Se me coloca por aquí. Ahí va la siguiente pregunta. ¿Quién anotó el primer gol en un mundial? ¿Le atina o no le atina? Ok, ahí tenemos la respuesta. Tenemos 15 segundos para que se pongan de acuerdo. ¡Vamos! ¡Vamos! A ver, pasión futbolera. No, no la sabemos. Y ella había dicho que no la iban a responder. Así que punto para las bombas suramericanas. Realmente no tienen ustedes que responder aquí, sino solo decir si la tienen. Por acá, por acá, por favor. Muchas gracias. La pregunta es la siguiente. ¿En qué año jugó Pelé su primer mundial? ¿Le atinan o no le atinan? Rojas, ¿no? Amarillas de ti. Muy bien. Ahí está la respuesta. ¿Cómo vamos de tiempo? ¡Tiempo! A ver, bombas suramericanas. ¿Cuál es la respuesta? ¿En qué año jugó Pelé su primer mundial? 954. Casi, pero no, no le atinan. Es decir, ella había dicho que sí le iban a atinar. El punto es para bombas suramericanas. Otro representante de bombas suramericanas, por favor. Muy bien. Pregunta para pasión futbolera. ¿En qué año surgió la primera mascota de un mundial? ¿Le atina o no le atina? Muy bien. Ahí está la respuesta. ¿Cómo está? ¡Tiempo! En el año 76. Casi, 1966, en la Copa de Erawili en Alemania. Ella había dicho que no le iban a atinar, así que la respuesta es correcta para ustedes. Punto. Y para las bombas suramericanas. ¡Tiempo! 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 Vamos a ver, otra representante del equipo de la pasión futbolera. Por favor. ¡Tiempo! 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 Esa es, ¿en qué año fueron las únicas participaciones de Cuba e Indonesia? ¡Qué difícil esta! ¿Le atina o no le atina? Muy bien. ¡Tiempo! A ver, bombas suramericanas. Italia 34. No, es incorrecto. Ella había dicho que no le iban a atinar, así que el punto es para el equipo de la pasión futbolera. Otra representante, por favor, del equipo de las bombas. Y veas, por favor. ¿Le atina o no le atina? Atención, equipo de la pasión futbolera. Jugador que jugó con un brazo dislocado en el Mundial de 1970. ¿Le atinan o no le atinan? Ahí está la respuesta del equipo contrario. ¡Tiempo! ¡Tiempo! A ver, pasión futbolera. Jugador que jugó con un brazo dislocado en el Mundial de 1970. ¡Es correcto! ¡Muy bien! Había dicho que no le atinaba. Así que... ¡Muy bien! ¡Gracias! La pasión futbolera, por favor. Aquí están tus tarjetas. Pregunta para el equipo de las bombas suramericanas. ¿Cuál fue el mensaje que Mussolini le dio a los italianos previo a la final de 1938? ¡Tiempo! ¿Respuesta? Muy bien. ¿Le atina o no le atina? ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Bombas suramericanas! ¿Cuál es su respuesta? El mensaje de los nazis de levantar el brazo. No, no es correcto. El mensaje era vencer o morir. Entonces, ella dijo que no le atinaba, por lo tanto, punto para la pasión futbolera. ¡Muy bien! Otra representante de las bombas suramericanas, por favor. Es una ronda más, es una ronda más. Pregunta, atención, pasión futbolera, ¿en qué año Alemania tuvo su tricampeonato? ¿Le atina o no le atina? ¡Tiempo! ¿En el 86? ¡No! No era esa. Y ella dijo que sí le atinaban. Entonces, el punto es para ellas. ¡Muy bien! Y la última ronda, chicas, pasión futbolera, por favor. Una representante. Es la última pregunta que hacemos para ustedes. Muy bien. ¿Le atina o no le atina? Bombas suramericanas. ¿En qué año fue el doping positivo de Maradona? Tiempo, por favor. Es correcto y ella había dicho que no le atinaban. Por lo tanto, el punto es para las bombas suramericanas. Nos vamos a la pausa comercial. Tengo que decir cómo va el marcador hasta el momento, por favor. Aparece la pizarra en sus pantallas. Las bombas van con 13 puntos y pasión con 10 puntos. ¡Remonta! ¡Remonta! Movistar es diferente. Solo con Movistar. Navega, textea y habla con tu saldo promocional. Al volver. Ya habían perdido. Pasó. Siguiente pregunta.